Mujeres 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 ¡Vamos a ver cómo canta Viña! Que no se trata del lado que quieras estar Es que estar de un lado o estar de un lado, verás, no sé cómo decirte No es lo mismo Vivir es lo más peligroso que tiene la vida Que digas por televisión que suelta un corazón que no es igual que peligroso No es lo mismo basta bastar Ni es lo mismo decir, opinar, imponer o mandar Las listas negras, las manos blancas, verás No es lo mismo Pero uno gana, el que tiene más ganas, no sé si te explico Que nadie quiere ser igual, ¿qué más te da? No es comunismo No es lo mismo ¡Pero qué comunista! Vale, ya lo mejor me lo merezco, bueno Pero mi voz no te la vendo en cuenta ¡Ey! ¿Qué opinas de nosotros? ¡Ey! De los malos no, yo no estoy en cuenta ¡Vale! Que a lo mejor no lo merezco, bueno Pero la voz no te la vendo ¡Ey! ¡Ey! El enemigo es el sol, de mi corazón, libre vale más Tengo pomada, paro, los olores, en medio para toda clase de errores Tampiempre se toma la desilusión, nos parece y nos se atornayó, receta el corazón Tengo pomada, paro, los olores, en medio para toda clase de errores En medio para toda clase de errores Y el enemigo es el sol, de mi corazón, en medio para toda clase de errores ¡Le-le-le! Chichi-chi ¡Viva Chile! ¡Le-le-le! Chichi-chi ¡Le-le-le! Chichi-chi ¡Le-le-le! Viva Chile ¡Viva Chile! ¡ posible Chile no se dice, se grita! ¡Chile! Salva, nunca lo mejor no te deseemos Cuando nos amamos no la metemos Cuando te metemos solos Te dejen de la mano, te dejen de la mano Cuando te deseemos Cuando nos amamos no la metemos Cuando nos amamos no la metemos Si nos doy bien de nosotros Te dejen de la mano, te dejen de la mano Te tengo No van a amar con los colores Remedio para toda clase de errores Pa' que no se etapa la decisión No te oigo No van a amar con los colores Remedio para toda clase de errores Pa' que no se etapa la decisión No van a amar con los colores Te dejen de la mano, te dejen de la mano Te dejen de la mano, te dejen de la mano Que no nos amamos no la metemos No van a amar con los colores Comedio para toda clase de errores Rep Pa' que no se etapa la decisión Con paz y ilusión, con descanso al corazón Con todo el mundo, con todo el mundo En el mar, 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 en el mar En el mar, en el mar, en el mar, en la ilusión Hasta siempre, niño Muchas gracias Un fuerte aplauso para la banda Los gánster del ritmo Alejandro ¿Cómo le ibas a decir que no a Viña? Mira, por favor, a todo tu público A todas tus mujeres, a tu gente Felicitaciones Feliz cumpleaños Ay, gracias Ahora sí que ya Hay que cantarle su cumpleaños feliz, ¿no? Sí Cumpleaños Era un sueño para ella Ahora mira a mí Tengo que confesar que soy fan, fans, fans de Alejandro Sanz Desde la primera vez que te escuché Me fascina como a todas estas mujeres También le encantan tus canciones Disfrutan de tu música Disfrutan de tu sencillez también Felicitarte tu cumpleaños Y felicitaros a los dos por el trabajo que estáis haciendo aquí en el festival Yo sé, recibimos a través de Rosa esos recados Así que muchas gracias a ti Porque la verdad es que eres un tremendo artista Que lo has compartido el escenario con Pati Cantú Con Javier Amena, con Ana Torroja Dedicaste el paraíso a todos los nuevos artistas Y a las nuevas generaciones Y son esas las generaciones que también Te están escribiendo a través de las redes sociales Vamos Carolina Así es Porque escriben y se pronuncian Dicen, regálenme luego la gaviota Antorcha Ahí, la gaviota de plata ¿Cómo te sientes? Me siento feliz Me siento siempre que vengo a Viña Aquí a la Quinta Vergara Me siento feliz Y eso se lo debo a todos ustedes Les agradezco mucho De todo corazón Y la Quinta Vergara también te quiere premiar Te quiere devolver ese cariño Esa sencillez tan linda que tienes No es primera vez Que has escuchado a la Quinta Vergara Porque tú tienes una trayectoria maravillosa Viniste como jurado Has venido como artista Pero siempre vigente Siempre a la vanguardia Siempre buscando esa canción perfecta Y varias que tienes, varias En este escenario Hay una gaviota maravillosa Que la entreguen ustedes Y es de plata Para el señor Alejandro Sanz Maravilloso el cariño de todo el público Que te acompaña Todo Latinoamérica te está viendo Te está escuchando también Quiero que sepan Que las gaviotas que tengo Las tengo Las tengo en mi estudio de grabación Y me acompañan Y me dan mucha suerte Y me inspiran Así que muchas gracias De verdad Por esta gaviota maravillosa Que me la llevo en el corazón Sigue sobre este escenario Tan inspirado por todas ustedes Como inspiró algunas canciones De este tremendo disco de éxito En todo el mundo Sirope Aquí está el dueño de esa música Y es Alejandro Sanz ¡Gracias!